Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video de Yoshi con Nechis Hola Y tenemos que pillar los amiguitos Que por cierto muchas gracias por decirnos donde estaba la ultima florecilla Que estaba ahí super escondida detrás de un arbustito Y no la veíamos Ni de broma, estamos mas ciego que ciego Y hoy el traje es el de Bowser Chan chan Pero como no me iba a poner solo un traje, habrá que pillarte a ti alguna de esta, no? Si, si, si Pues ala, vamos a darle Quiero los caracoles Tu, tu, tu Pero ahí sabes lo que te va a tocar en esa maquina o que sale No lo se Echamos dos? Si Venga, pues vamos a ir Por ejemplo un Tu, 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 tu En una doradita Dos rosas Bueno, rojas No están mal Rojas, rosas, de igual Lo que sean A ver que me dan No se, está ahí con los... Esos Oh, la abeja pinta Es especial Y la abeja blanca Buaya Oye, pues creo que sí Que en el cartelito que sale de atrás Son las cosas que tiene esa maquina, eh Vale, yo me voy a poner el bousercito Me imagino que el caparazón se cerrará cuando me agacho Y quedará como muy raro, pero bueno A ver, yo me voy a poner el bouser Yo la abeja Vale Tu, 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 tu Aquí le puedes poner como 80.000 Y dame todo Pero no vamos a gastarlo todo Pero yo creo que sí Que lo que se ve aquí es justo lo que te toca, ¿no? Vamos a hacer una prueba Porque Tendrías que ir a una maquina de las viejas Solo que mirar A ver, aquí ¿Qué ha quedado aquí, no? Mira, sale los caracoles Ve, sí, porque además te marca Te marca las que ya has pillado Hay una súper especial ¿Y en el otro? Pues también Que será la dorada Mira, ¿ves? Vea, aquí te marca los que tenemos Y la dorada es como un barquito o algo así Así que si tiras uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis tiradas te saldrá la seis ¿Qué probar? Prueba Venga, tenemos moneda de sobra, así que Y si no es cuestión de poder rejugar los niveles Si te sacan moneda, así que Pero ahí es más de seis bolas, ¿no? En principio son seis Vamos a ver Todas, todas, todas ¿Ya tienes todas ya? ¡Yay! ¡Oh! ¡Mira! Nos dice que la tenemos ya completa ¿Qué saldrá? Vale, el faro La tarrina azul Que es la típica de la lechecita De los de estos El café ¡El pez payaso! ¡Oh! ¡El morino de agua! El pez globo Y... El pez azul, claro ¡Vamos a la primera! ¡Vamos a la primera! Venga, va, vamos a comprar todo A ver, está guay Pero como te dice que tienes todo ya Ya sabemos que cuando hay una maquilleta Si tenemos moneda de sobra Pues todos Compran todas de goles Ya está Así va desbloqueando todos los trasecitos Vamos a tener trasecitos aquí para hacer las dos veces Solo una florecita Hay un puchero aquí, tú Tenemos puchero en los niveles antiguos ¡Y mire, mire, mire! Es de todo Vaya, vaya, vaya Pero vamos a hacer el puchero que nos toca Eh, aquí Aquí tendremos puchito ¡Oh! El cartuñez Está aquí A veces salgo a dar un paseo Y dejo esto desatendido Sin todas las molestias Así que vosotros Son los famosos yoshis, ¿eh? Mi hermanito Me ha hablado de vosotros Podéis llamarme hermano cartuñez Si no es mucho pedir Querría que alguien me trajese Algo de la región ferroviaria No pido mucho Vaca Esto es lo que ¿Cuánto quiero? ¿Con cinco me conformo? Sí, sí, sí Con cinco Y luego nos vas a pedir Cinco de no sé qué Y cinco de no sé cuánto Y tal y cual Vale ¿Qué contamos? Faltan Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho ¡Uf! Nos vamos a quedar pelados de monedas, ¿eh? Pero bueno Ya conseguiremos Si, directamente a la izquierda Te pone El máximo El máximo Que pone con cero No tiene Sí, te pone ocho Directamente Ocho Pues ya está Hay que guay esto Ya está, está vacía Ahora me van a salir los bichitos ahí ¡Wey! Me encanta por eso Que esto ya es con pajarita Sí, sí, sí Súper monas Y el palito Mira, nos dan El tren de vapor ¡Oh! ¡Qué chulo! ¿Y qué pone el tren? Una colina Una colina Muy bien Una casa con tejado rojo Una casa con tejado verde No El coche amarillo Este sea más chulo El bote de leche La caja de regalo Uy, qué gracia Caja de caramelo Caramel blocks Son como Bloquecitos de Mario Pero en plan caramelizado Para pegar el ciclaje Y ya está Me quiero poner Espérate Me quiero poner la locomotora ¿Te quieres poner el chuchu? Este también está guay Y... Mola Mira el coche, tío Si mola Este también está muy cuqui A ver, ponte el del Nemo Para verlo ¡Oh! ¿Dónde está? El tren está arriba A ver Uno que no es el tren Arriba del todo Estaba Tiene tres Ahí está ¡Ay, por favor! ¡Mira la cabeza! Ya la tengo ¿Qué tiene? ¡Ja, ja, ja! Lleva en la cabeza El de esto ¿Cómo se llame? ¡Qué bueno! La chimenea No sé por qué estaba pensando Un tubo de escape ¿Qué? Como si fuera un coche A ver, realmente La chimenea de un tren Hace lo mismo que un tubo de escape Un coche, ¿vale? Pero... Bueno, ya me entiendes Da igual Venga, vamos a ir a coger Los puchitos de donde toca Vale Vale Que si no vamos hasta el rato Volviendo para adelante Y para atrás Y nos plan Pero me llama la atención El nivel que sigue O sea, el... El Yoshi se conrueda O sea, aguanta A ver Busca el puchito, ¿eh? Ajá Vale, tenemos que hacerlo Antes de cinco minutos Así que vamos a intentarlo En plan to loco ¿Vale? Tres puchis Tres puchis Tres puchis Cinco minutos Tenemos un minuto y medio Por cada, más o menos ¡Joder mía! Tu, 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 tu Tu, 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 tu Yoshi Salen volando con el... Tu, 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 tu Con la colita Tu, 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 tu Ay, perdón Pero es que hay que encontrar los puchis Ay, que no veía yo con estas cosas aquí Tu, 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 tu Tampoco quiero perder mucho Cogiendo huevos, pero... Espérate, espérate Es que parece que igual hay un puchis ¿No? Algo No parece No parece Te espero, te espero Vamos, vamos, vamos Tú tira para adelante A mí me hacen un huevito También, ¿verdad? ¡Eh! Puchis Lo veo, lo veo Dale tú Uno Vale, por aquí Tú, tú Por ahí no vas a poder pasar Pero bueno, ya... Ya paso yo, tranquila A por mí A por mí A ver, a ver ¿Dónde están los puchitos? No está Pues escondido por esas cajitas, ¿no? Además se escucha Sí, pero hay que mirar también al fondo Porque igual están ahí al fondo escondido ¿Sabes? No hay ninguno por aquí Esa me agobia Puchitos Puchitos Ay No estarán ahí al fondo Es que me rabia Y un montón Uy, casi... ¡Eh! ¡La victoria! ¡Puchis! ¡Ya tengo! Vaya, ya tenemos dos Ya son dos Falta uno Esto no me lo puedo comer Y el otro está... Va a estar casi al final Ya verás Va a estar dando saltitos por ahí Y que está escondido en algún lado ¡Eh! Me aparece escucharlo Bueno Hay que tengo que dejar aquí a saltar ¿Dónde está? ¡Eh, juicio! ¡Ahí abajo, ahí abajo, ahí abajo! ¡Está ahí abajo! No, pero por ahí no Tenemos que pasar por aquí ¡Ay! Por aquí Por aquí ¡Tachán! Vale, para ahí tenemos que llegar a la meta Pues ¡Corre! Así que... A correr, a correr Yo cojo por aquí mismo ¡Tú, tú, 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 tú! Ay, no, no. Se va a ir por ahí Vale, pero hemos ido súper rápido, ¿eh? O sea... Sí, sí Si hemos ido directamente Ya sabemos lo que tenemos que hacer ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ay, que había un bicho aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! Bien, bien, bien Vale, por aquí, por aquí Nos hemos quedado todos rayados Nos hemos quedado todos rayados en plan de que pasa aquí Me llego al final Ya te llevo yo Pero me llevas en la boca Vamos, puchita Voy lo más rápido que puedo A ver si no llegamos, eh, que hemos ido muy rápido Pero es que el camino es larguísimo, tío Fuera, fuera, bichos Solo hay tres puchis, ¿no? Sí, sí, cuando quieres, niña Ya estoy llegando ¡Ya estoy llegando! ¡Oh, el puchis! ¡Cómo mola! ¡Puchis! Tendré que decir puchis Vale, vale, vale Tenemos un 2-3 y un 2-5 minutos Porque ha salido el puchis, así que Bien Ya está, completado Nivel perfecto Tiki-tiki-tín Que no sé para qué queremos tantas florecitas Sí, madre mía El siguiente te va a pedir Dame 15 80 y Dame 20 Vale, pues ya tenemos hecho ese nivel A ver qué idea este de aquí ¡A puñetazo limpio! ¡Reto! Guanta ¿Qué me cuentas? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡A puñetazo! ¿Pero esto de qué va, tío? ¿Que vamos a ir montado en el Yoshi ese súper loco? ¿En serio? ¡Qué guapo! A ver, a ver, a ver Quiero verlo, quiere verlo, quiere verlo ¿Pero qué vamos a montar los dos? ¿Uno pilota y el otro pega? ¿O cómo va esto? Es una creación de toaleta ¡Un cartoñeco! Vale Si conseguimos 9000 puntos nos dan los 3 Vamos a darle al este, ¿no? A ver qué dice Destroza todo con el tumbador Yoshi Vale, usa para golpear hacia arriba, abajo Pulsa B Mantén, pulsa B y suéltalo después Ah, vale Tienes como que cargar el disparo y point Vale Vale ¿Pero esto cómo va? ¿Uno carga el disparo y el otro mueve o...? Ah, yo muevo un puño y tú el otro Toma Toma ¡Las maneras! Vale, vale, te voy a saltar, te voy a saltar, vale, vale ¡Poing! ¡Salta, salta! ¿Qué pasa? Ah, que había ahí algo Vale, 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 vale No lo había visto, ¿eh? Que había una... Una... Una flor de esas Pero las flores creo que no la dan Simplemente por pasar por la meta, ¿eh? Creo que había que saltar No, creo Para ver, un bristante Vale, bin, 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 bin Que ahí no hace falta, aquí puedes pegar sin más Vamos Vale, vale, vale ¿Sabes que puedes cargar el puño, no? Ya no sé Venga, vamos Y... Estoy mirando que no hay ni una estrellita por ahí ¡Buah! ¡Oh, no, no! Son mitad un montón, ¿lo has visto? Pero que no salte, que hay no hace falta saltar ¡Que sí, que se van! Pero si le pegas con el puño, no se van Que el puño puede moverlo Para arriba y para abajo Mira ¿Ves? Estar en la salsilleta, ¿eh? Que no le falta saltar para nada Pero que se escapaba ¡Hombre, porque saltaba! Si no hubiera saltado, hubiera dado a todos Ahora sí hay que saltar ¡Eh! Porque se hemos llegado muy tarde Toma, toma, toma ¡Ves! Si no me hace así Y a mí no me da tiempo A darle Porque ya había calculado el darle con el otro ángulo Bueno, haz tu salta Yo se lo golpeo A ver si ves algo Donde tú veas que haya que saltar No le dices, pero... No es una flor ¡Ahí está! La flor para nosotros ¡Venga, vamos, vamos! ¡Ah! Si nos chocamos con eso es mal Porque da un montón de... ¡Oh! No le hemos dado a esa caja Y hemos perdido la flor ¿Seguro? Sí, porque tiene una flor dentro Pero no le hemos dado a la caja ¡Ah! ¡Qué mal! Le hemos dado al cachar Y entonces la caja ha salido volando Bueno, no sé cómo nos la habremos hecho Pero no hemos dejado una florecita por ahí A ver ¡Ah! ¡Esta se pone bailar! ¡Qué guapo! ¡Oh! ¡Dios mío! El cartoñeco lo mola todo ¿Nos hemos usado 7.000? ¿Solo 7.000? ¡Qué vergüenza! ¡Nos hemos dejado un montón de cosas, eh! ¡Pero un montón! Yo solo he visto dos de esas ¿Quieres probar este nivel otra vez o qué? Yo por mí sí Venga, mira, por lo menos nos hemos hecho todo de mal Vamos a intentar pillar Ya solo nos tenemos que centrar en pillar las... Las... Bueno, claro Y en hacer los no sé cuántos mil puntos Claro Claro Son nueve mil puntos, eh Son muchos Sobre todo hay que pillar los ovnis Los ovnis dan 500 cada uno, ¿sabes? Vale Vamos a intentar otra vez Habrá puchitos en este nivel Sería muy top Vale, tenemos ahí otro mundo Sí, mira, un puchito ¿Hay puchito aquí? Sí, detrás Aguanta ¡Buscar puchitos a puñetazos! Ahí, por favor Primero vamos a probar esto Y luego hacemos eso Hostia, tú Buscando puchitos a puñetazos ¿Qué dices? ¡Qué guapo! Hostia, es que de cosas tiene este juego ¿Ya ves? Sí, fíjate Llevamos nada Estamos en el primer mundo casi todavía Y ya te hemos visto un reto De estos locos de cartoñeco Buah, son muy bien Son un puñado de puntos, eh Que son las tres Las tres flores que nos faltan No, bueno, faltan dos No, tres ¿Faltan tres? La de 7000 la hemos hecho La otra es la caja de... Esa que te he dicho yo antes Vale, importante es... Pillar los ovnis, ¿vale? Que dan mogollón de puntos, tú Vale, 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 vale Eso de ahí Bien, 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 bien Poin Ah, vale Si rompemos las cosas así más juntitas Nos dan bonus de... De puntos, eh Sí, sí Golpe uno, golpe dos Vale, vale Ahí estamos Vamos, vamos, vamos Vale, ahí Perdón Yo no he sido Yo no estoy saltando No, no Sabes no ha sido tú Yo no estoy dando el botón de saltar Vale, fuera ahí el ovni Y esto no hace falta saltar, ¿vale? Lo hacemos así y ya está Ahí estamos Vale Venga, vamos, vamos, vamos Voy a darle eso Vale, cuidado porque ahora viene dentro de nada la cajita de antes, ¿eh? Esa que nos dejamos... Vale, vale, vale Hay que darle a la cajita Si le damos a la otra lo liamos, ¿eh? Carga, carga Si nos partimos de muchos, muchos, nada, muchos más Vale, vale Este ya le dimos antes, ¿no? Sí, este ya le dimos Venga, viene ahí Vale, vale, vale Ahí estamos Me arrepenturo de abajo Ahí estamos Ahí está, ahora sí Vale, vale Y nos quedan dos flores Uf, pero todavía nos faltan muchos puntos por conseguir, ¿eh? 8.000 Venga, tenemos 8.000 A ver si llegamos a los 9.000 ¿Qué va? Si ya hemos llegado ¿Y cómo siguen los 9.000, tío? Sí, hemos hecho súper bien esta vez Bueno, pero me conformo con que me he cogido la florecita que nos faltaba ahí Me encanta el muñequito ahí ¡Chan! Y me vas a poner las patitas así como las manitas como para arriba y para abajo Bueno, que habrá que ir un golpe ¡Qué mono! ¡Qué tic, 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 tic! No, habrá que romper de mucho, mucho Porque te dan más puntos si rompes con combo Pero bueno, mira, nos falta solo No, no pasa nada ¡Ah, no falta una! Ey, pero nos hemos hecho la que nos faltaba antes Con eso ya me vi contento Quería ver si en esa caja había un sol o una... Y dale con sol ¿Una flor o no había un flor? Es que no sé por qué llamamos sol Como son redonditos y amarillos Ya, cuidado, soy un poco tonto Uh, nos quiere pedir cosas Pero yo vio por Puchito Bueno No vio por Puchito Porque si nos pide algo y está en ese nivel Lo podemos hacer de paso, ¿verdad? Claro, hombre A ver, ¿qué me pides? Si no es mucho pedir Querría que alguien me trajese algo de la región dinámica No pido mucho Una corona No, ahí está Una rana de la realiza Nos podría llevar otras cosas en la cabeza, ¿cierto? Las manualidades son fáciles de recoger Basta con lanzarle cosas Vale, pero están en otro nivel Así que pasando Vamos a por los Puchitos de aquí, ¿no? Sí, sí A tope, buscar Puchitos Vale, tres minutos, no cinco Bueno, pero de igual Vamos a montar el cacharro O sea, siempre vamos a llegar Bueno No, porque te puedes quedar parado, pero Pero, hostia, esto va a ser curioso Porque cuando me da un Puchito Tenemos que darle con el puño Pobres Puchitos Vamos Vale, a ver ¿Dónde están los Puchitos? Matar y leer y leer y leer Me encanta porque está hecho con gomillas Y todo, está súper bien Ahí hay un Puchito Tenemos que llegar hasta él ¡Rápido! Puchito ¡Quítalo de en medio! ¡Vamos! ¡Puchi! ¡No corras! Ya está, tenemos uno ¡Ay, mira! ¡Se fue la naricita! Aquí da igual Aquí ni punto Así que Aquí le podemos dar Como salga Ya está La cosa llega rápido Vale, ahí Venga, vamos ahí Madre mía, pobrecitos ¿Dónde está el otro Puchito? Por ahí saldrá Tranquila ¡Ahí está arriba! Bien, 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 bien Lo tenemos ¡Mira este vale el mofletito! Lo llevamos en un cachete Vale ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En un cochecito hasta nada ¿No te imaginas? ¡El OVNI! ¡Uy! Hay que pegarle fuerte Si no, no pasamos A las casi hay que pegarle fuerte Si no, te quedas enganchado ¡El OVNI! ¡Está el OVNI! Tranquila, tranquila Que el OVNI está a tomar por saco ¡Yo qué sé! Ni siquiera puede ¡Dale! ¡Estás en el fondo del escenario! ¡Ahora sí! No, todavía no Hay que seguir adelantando ¡Vamos, vamos! Tranquila, tranquila Tranquila Cuando esté cerca lo veremos ¡Uh! ¡Bien! ¡Lo tenemos! Vale, ahora simplemente Llega al tiempo Por aquí, hombre ¿Qué digo? Yo lo haremos, ¿no? O sea, tampoco será mucho Yo digo que sí No, no, sí Ya estamos casi llegando, ¿ves? No tienes que buscar soles Ni... Y dale soles, flores Ni nada Simplemente es hacer Lo que te piden Y ya está Y el patata ponía Me doy a cuenta Que si pegas Y subes hacia arriba Mira ¡Oh! Te cargas todo así ¡Chum! Hacia arriba ¡Hum! Hacia arriba Mira, ahí está El Puchi Irándote también ¡Qué guay! Mira los Puchi Ahí sacando ¡Qué majos! Pues se ha dado todo hecho Pues lo dejamos por aquí, ¿no? ¿Quieres hacer algo más? Monedas ¿Monedas? Si quieres ¿Quieres gastar moneditas en la máquina? No sé cuántas tendremos, ¿eh? Pero vamos Podemos gastar las que tengamos Y ya está Total, como las máquinas No se van a rellenar Las tenemos que ir gastando todas Así que Es tontería Nos hemos quedado aquí con uno ¡Qué rabia! ¿Qué rabia? Si quieres podemos hacer eso Y si quieres podemos ir a por unos Puchis de otro mundo O lo que sea De las anteriores Pues si quieres ir a por Puchis de otro mundo Si quieres, ¿eh? Si quieres, si quieres Sí, sí Pero primero voy a gastar aquí cinco moneditas ¡Uh! ¡Tutututu! Vale, te pone aquí Claro, te pone las que te quedan Pero no te dejan usar Tata porque no tenemos ¡Dorada! 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 ¡Nah! Pues no La dorada se va a quedar Para las tres últimas que quedan ahí ¿Sabes? ¡Qué guarro! Me la podría haber dado, hombre ¡Tutututu! ¡Caja de madera! ¡Camión morado! ¡Oh! ¡Caracoles enrollados! Una casa con tejado azul Pues muy bien Ya tenemos la roja y la azul Y hierba Y hierba La hierba de Minecraft ¡Cómo mola! Mola mucho ¡Ay! No prueba a hacer una cosa Entra en mi nivel ¿En qué nivel? Busca uno de los puchitos Ah, uno de los puchitos Vale, vale, vale ¿Si quieres puchitos o si quieres? No, aquí tenemos puchitos, ¿no? Aquí Ahí mismo Ahí está Puchitos Tenemos tres minutos, ¿eh? ¿Qué quieres hacer? Nada, nada, nada Proba una cosa dentro del juego ¿Qué vas a probar? ¿Cómo quedó agachado? Ah, el mío se mete dentro del... Se baja el caparazón del Bowser Que queda muy raro Porque es como si fuera Bowser Sin cabeza Pero bueno Mira, mira, mira Y así Parece un trenecito Vale, pues tenemos que buscar... ¡Ostras! Estamos muertos aquí, ¿eh? Vale, vale Este, este, este ¡Niñau! ¡Niñau! No, 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 que el traje tiene... Tiene toque de vida, ¿sí? Tiene toque, que si no Vale, hay que buscar puchis Ay, que esto es verdad Que esto es alta Sí, point El día de eso no aparece Ahí estamos Vale, menos mal Voy, 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 voy Ahí ¿Dónde estás, puchi? Quédate ahí arriba ¡No! Quédate... ¡Ah! Me morí yo también ¡Niñau! Quédate arriba Si tenemos huevos Y finitos Y yo manejo Y ya está No sé cómo antes No... ¡Tututu! Si me han de haber sido Algo un puchito Pero... ¡Pucho uno! Está aquí delante ¡Ahí lo tienes! ¡Está aquí! ¡Se ha pillado! Está en el barco ¿Dónde está? ¡Ahí viene, viene, viene! Ya está, lo tenemos Vale, ya tenemos uno Vale, más el primero Porque se había marcado Es que es más fácil Estos niveles Más fáciles de las ví, ¿no? Sí Ya está No nos vamos pillando uno Y otro se queda atrás Vale, vale Estoy mirando por todos lados Ahí hay otro Vale Por abajo, por abajo, por abajo Por abajo, ¿no? Voy, voy, voy Hay que entrar por la puerta Ah, por aquí, por aquí La verdad que pegarle a eso Ah, no, no tienes que tirar un huevo por aquí abajo Y que rebote o algo así, ¿no? Creo que vas a tener que bajarte Bájate, 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 bájate ¡Bájate! Estoy en ello ¿Estás tú ahí? Ahí estamos Vente conmigo, puchito Vale, vale, vale ¿Esto se puede pegar o algo? No, esto no Vale, me voy, me voy, me voy ¡Vamos, que nos queda un minuto solo! Es que nos hemos quedado aquí pegados Vale Perfecto Venga, corre, corre, corre La media ahí abajo No, por aquí no está No, por aquí Puche, ¿dónde estás? Puchito Puchito, ¿dónde te metes? Estoy mirando al fondo en los barcos y todo Vamos, vamos, vamos No, porque así hay que recogerlos Está ahí abajo Está ahí abajo Tienes que meter por ahí abajo Vamos, vamos, vamos Me quedo ya aquí arriba, ¿vale? Puchi A correr No me dejas ir para ti Claro, porque estoy aquí atrás con Puchi Corre, corre, corre Estoy en ello Vamos, vamos Me da a mí que no llegamos, ¿eh? ¡Sí llegamos, sí llegamos, eh! ¡Uy! Madre mía, está justito, ¿eh? Me mola porque hay unos que son de golpear Y otros son de recoger De recoger sin más Y aquí O sea, que no es lo mismo la recogida de buscar los Puchis Sí, sí, claro Cambian cada nivel, según cómo está escondida Algunos tienes que pegarle, otros tienes que ir con el robot Y rompiendo cosas Rompiendo todo Pues eso, está guay Pues lo vamos a dejar por aquí, chicos Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado, sabéis darle un like Si me ha superado en el grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Adiós! ¡Adiós!